Santa María Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, aunque te digan algunos que nada puedes cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Jalapa